Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrieron que los instrumentos de música que utilizaban los antiguos mayas, emiten sonidos en una escala musical diferente a la europea, denominada como, tipo maya, la escala que usaban era pentafónica, distinta un tanto de la europea y que en ese momento no había un registro, no es sino hasta bat 1700. Veintitantos cuando empieza a haber, por ejemplo, elementos para entonar un instrumento musical como un clavicordio y antes no lo existía y todo nuestro mundo musical por así decirlo pues está referido precisamente a esta forma de música europea más no a las formas de música de la América indígena, señaló Antonio Benavides Castillo, delegado de INAH en Campeche. A través de la música, los mayas mostraban la visión de su mundo. Máscara de Jade de Calakmul regresa a Campeche, la música forma parte de la tradición viva y acompaña ceremonias, acompaña rituales, acompaña momentos importantes de regocijo o momentos importantes de la vida civil. Precisó Antonio Benavides Castillo, delegado de Lina en Campeche, esta música autóctona es algo que adoptamos, vamos a decirlo de los ancestros. Para poder preservar esto que es de nosotros, que es parte de nuestra cultura y que no debemos dejarlo perder, indicó Román D. Z. U. L. Salazar, músico maya. Los instrumentos musicales utilizados por esta antigua civilización son, palos de lluvia, tumhuli y teponaztol que son silbatos hechos con huesos de venado, atabales, también caracoles grandes, flautas de caña, conchas de tortuga y materiales como piedra y arcilla, entre otros. Toco las ocarinas que son como unas flautas casi, pero de barro, y pues si me gusta y me gusta crear sonidos con ellos también, externó Miguel Pultec, músico maya. Actualmente la descendencia del pueblo maya continúa con su legado presentando sus melodías con orgullo. Con danzas y rituales inician el año nuevo maya en Campeche con información de Gerardo Sánchez. Rar